Derechito al vicio, somos Ser Resesine desde Ramos Mejía en el túnel del cómic donde esta semana llena de novedades de vicio de manga de cómics nos encontraremos con varios funquillos que estaban en oferta claro que si por el día del niño tenias algunos de Jutsu Keisen, algunos de One Piece y estos últimos que salieron de Dragon Ball, pero vamos a ver que novedades llegaron, que novedades nos trajeron las editoriales de siempre que vienen a apilarse en estos pilares de puro vicio y postales, además vamos a reseñarte el nuevo tomo de Ruron y Kenshin de Ibrea, el primer manga que nos encontramos es Pokémon Golland Silver número 1 junto con la reedición de Bakuman número 1, la reedición número 2 de Bakuman por si no la conocías, por si no lo leíste, ahora tenés una nueva oportunidad con la reedición del número 3, también tenés algunos tomos de One Piece números 61, Living Room Matsunaga Sandler número 4, tenés también Alice in Wonderland número 8, Kingdom lo tenés en el tomo número 12, junto con Leyendas de Sirenas que termina en su volumen número 3, El Ojo del Demonio Y mirá lo que son estas bestialidades, tenemos a Ruron y Kenshin en esta edición Ultimate, en esta edición Kasein Man número 1, junto con Senseiya que en la edición Kasein Man también está a puro color, tenemos el número 7 de Ojinoko, una serie que la rompió con de todo, tenemos también Fire Punch número 7, Yaman King en sus tomos dobles número 14, One Piece que viene de una reedición del 62, Vampires con el volumen número 4, y nos encontramos también con Ayakashi Triangle, un volumen número 7, junto con One Piece 63, mira lo que son esas sirenas, Kitai Hatsukoi junto con Fire Force 25 de Panini y Shangri La Frontier número 7, si te gustan los videojuegos, también tenemos una nueva edición de Satchville número 1 que llega a la Argentina por parte de una nueva editorial, como también que le pasa a la secretaria team número 1, XX County, una edición tapadura del Eternauta, y tenemos también una de Dinastía Maldita, y no te olvides que en el turno del cómic siempre tenés todos los vicios de la figura, semana tras semana, siempre. Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tomo de Ruronic Engine en su versión, en su formato Ultimate, la Kasein Man reeditada en Argentina por la editorial Ibrea, la misma que te lo trajo hace muchos años, entre sus primeras series, las primeras series que veíamos de Ibrea, allá en la vieja Camelot, allá en las primeras comiquerías y kioscos de diarios del país, nos encontrábamos un Kenshin en diferentes, en un formato más chiquitito, en un tankobón más copado, pero en esta nueva reedición Ultimate vamos a ver que la calidad sobrepasa cualquier expectativa y más, todo esto y más, con todos los extras que podés conseguir en el túnel del cómic de Ramos Mejía. Un saludo a nuestros amigos del túnel cómic, donde podés conseguir póster como este, donde tenemos acá el slime, al rey de los slimes de los isekais, algunas postales temáticas como el de esta semana, donde te podés encontrar un Kenshin junto con su waifulina, claro que sí, para escribirle a tu mamá samurai, a tu papá samurai o a tus tíos samurai, desde donde estén. También tenés postales más épicas, con waifus por ejemplo las de Attack on Titan, que tienen una calidad distinta a estas postales, tenés algunas metalizadas, o tenés las de las waifus que estudian, las estudiosas. Y el pin de esta semana, obvio que sí, es la waifulina cosplayer, ¿por qué no? Pero, 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 todo esto y más lo conseguís en el túnel del cómic, donde el vicio está semana tras semana. Pero bueno, vamos a ver que en esta versión Ultimate, entonces nos encontraremos con el traductor original de la primera versión de Rony Kenshin, pero también con muchos extras aparte, muchos extras. Por ejemplo, en la portada tenemos a Kenshin, con un rediseño, bien al estilo grafitado, con un lacado sectorizado sobre el título, en Kanji, claro que sí, hermosísimo. Del otro lado, la simpleza minimalista nos muestra solamente el título, acá lo tenemos dado vuelta a Rony Kenshin, la historia de un espadachín, Meiji, sería el romance Meiji, pero la historia suena bastante bien. En esta reversión de 22 tomitos, Kanzenban, claro que sí. ¿Qué es un Kanzenban? ¿Cuál es la diferencia que tiene de los tomos habituales? Primero, tiene un tamaño superior, parecido al A5, por un lado. Después tiene, mira, está sobre la cubierta interna, tiene por ejemplo, acá, lo que es un sketch de un nuevo rediseño del personaje, de la mano del autor, claro que sí. Tenemos de este lado lo mismo, con diferentes actitudes que le pondría a un Kenshin más actualizado, una belleza total. Pero detrás de las primeras páginas, detrás de este delinear de Kenshin ahí en rojo y negro, bastante hermoso, vamos a encontrar las primeras páginas todas coloreadas, el índice también. Y la historia del Hitokiri, la historia de Kenshin, Batusai, aquel que había luchado durante las últimas guerrillas contra el Shogunato, vamos a ver qué, le dio paso a una era de paz. La era Meiji, donde los samurais ya no tenían nada que hacer, donde las clases sociales ya iban a ser desintegradas y cambiadas por el comercio puro de Occidente, algunas cuestiones más también democráticas, y muchos, muchos iban a dejar de ser azotados por la frialdad feudal en la que vivían anteriormente. Sin embargo, esto hizo crecer diferentes fuerzas, la de los yakuzas por ejemplo, la de los samurais, pero comencemos con la historia de este Batusai, de este asesino de la guerra que decidió volverse un vagabundo. Vamos a ver qué, Kaoru la confronta en la calle, Kaoru es la dueña de un dojo que ha estado buscando al Hitokiri, que ha estado manchando el nombre del dojo diciendo que todos sus asesinatos fueron el nombre de ella. Sin embargo, por culpa de eso, ella se iba a quedar sin alumno alguno, completamente sola y sin poder bancarse ese dojo que le fue heredado de su viejo. Y acá, que se lo enfrenta a este supuesto Batusai, gigantón, enorme y poderoso que aniquila, aniquila a policías como si nada, Kenshin termina huyendo con ella para que no termine con el mismo destino funesto. Y en el dojo donde están juntitos, donde ve que está todo desordenado, donde no hay nadie, ella le cuenta la historia de su viejo, del honor que hay detrás de ese dojo, de la espada que protege a los débiles. Sin embargo, este le dice que no, que se necesita fuerza, se necesita poder para poder defender a los demás. Y es así que se larga, dejándola sola. Sin embargo, mira que hermoso se ve, todo a color, la buena de Kaoru. Vamos a ver que las peleas continúan, que a Kenshin lo quiere agarrar la policía empatota por tener espadas. En esta era ya se les prohibía tener espadas en la calle, ya no tenían el privilegio que tenían anteriormente los samuráis. Pero ella convence a los policías de que no, de que este tipo era un vagabundo. No era ningún asesino, ningún samurái, ni nada por el estilo. Acá ya vamos a las páginas en blanco y negro, hermosísimas. En este tamaño se disfruta un montón de la historia. Vamos a ver que Kenshin va a buscar a este asesino que ha estado manchando el nombre del dojo, de la pobre Kaoru. Sin embargo, a ella le tienden una trampa. A ella la fueron a emboscar dentro del propio dojo. Y vemos que aquel que le ha estado ayudando desde la muerte de su viejo, formaba parte de este clan de sabandijas que querían quedarse con el dojo y vendérselas para volverlo un edificio de Palermo Hollywood. ¡Sí! ¡Decime si no pasa eso en tu barrio ahora mismo! ¡Decime si no está pasando eso! Pero bueno, la atacan, le rompen la espada, quieren quebrantarla completamente, hasta que aparece Kenshin. Kenshin que ya estuvo lastimando a varios en su herida, ahora viene a bajarles los humos a ellos. Con su técnica especial heredada de estos tiempos de guerra, vamos a ver que él es el verdadero Batusai. Él es el verdadero guerrero de estas guerrillas. Sin embargo, todos estos espadosos los ha estado haciendo con una espada que no tiene el filo en la parte frontal. Por lo tanto, ninguno de sus víctimas han muerto. Todas han caído, literalmente por su fuerza, por su propia fuerza y la técnica del Hiten Mitsuruhi Ryu. Sin embargo, él representa esa antigua era. Él representa todas esas batallas que tuvo que librar y por eso ahora busca la redención. La redención luchando contra aquellos que se baten contra los débiles. Es así como al final estos dos hermanos mafiosos terminan cayendo, Kaoru termina siendo salvada y le ofrece como recompensa que se quede en su casa. Que no sea tan vagabundo y que le ayude a dominar el dojo, a controlar el dojo con los demás. Pero continúan las aventuras en el vagabundo. Llega a la ciudad, claro que sí. Porque esta historia, además de ser un romance, además de ser bastante temeraria con el tema de la era, ante los diferentes cambios culturales que ocurren en esta época, además de ser una novela histórica, por así decirlo, también es comedia. También es comedia y también tiene mucha acción. Vamos a ver entonces que hay una patota de policías, conocidos como la policía con espadas, que se hacían los campos por ser los únicos que tenían espadas en esa época. Y se aprovechaban de los jóvenes. Kenshin los confronta, Kenshin los arrebata por hacerse pasar por policías y ser realmente unos hijos de Puu. Pero, 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 vamos a ver que hay un Isshin Shinshis, uno de estos héroes de la guerra, reconocido por su valor durante las últimas batallas, que los pusieron en cargos jerárquicos, en cargos diferentes de la política. Entre ellos hay uno que conoce a Kenshin, que lo ha estado buscando desde hace tiempo para ofrecerle el mejor de los cargos por todo lo que le dio al país en sus diferentes combates. Sin embargo, Kenshin al primero al pelear contra estos policías y al encontrarse con este Isshin Shinshis, le va a decir que no, que lo que él busca es la paz y no lo va a encontrar a través de la política o del beneficio propio. En el siguiente capítulo, claro que sí, varias personas vieron esta pelea entre Kenshin y los policías y se fueron al dojo a anotarse. Pero Kenshin les dijo, no, pibes, ustedes tienen que irse porque solamente buscan la acción. Y acá, bueno, la pobre Kaoru le dice, pero pará, necesitábamos tener clientes y diferentes discípulos. Y Kenshin dice, pero no, si estos tipos se enojan un día, se van y listo. No van a tener tanta paciencia como para ser verdaderos discípulos. Y acá un pibardo, el pequeño Yajiko, que le dice bagallo de una a la pobre Kaoru, le dice, intenta robar. Kenshin le dice, no, toma, pibe, no te preocupes, toma la plata, salí corriendo. Y le dice, no soy un pibe, eh. Y no, no te robé porque quisiera. Lo hice para demostrar que no tengo miedo por tener espada. Y el Himura lo toma re tranquilo, lo toma re con soda y le dice, bueno, disculpame, no quise herir tu orgullo. La verdad es que sos un pibe grande en un cuerpito chiquitito. Pero lo que pasaba con Yajiko realmente era que él estaba siendo acechado por los Yakuza, que le pedían que robe plata y les dé dinero todo el tiempo. Pero como no les quiere dar más dinero, como quiere defender su orgullo, va a ser lamentablemente castigado por estos Yakuza. Sin embargo, acá vemos cómo se confronta contra ellos, cómo se enfrenta diciéndoles que no. El orgullo que él tiene de su padre, de su madre, es que murieron en las últimas batallas como samuráis nobles, trabajando hasta los últimos días de su vida, él lo va a heredar y nadie se lo puede insultar, ni siquiera unos Yakuza de cuarta. Entonces Kenshin, que lo ha estado buscando, va a ir a ayudarle. Otra vez le dice con modestia que disculpame, no te quise faltar el respeto, pero te tengo que llevar a Cocochito, porque estás lastimado. Y el líder de estos Yakuza, al ver directamente que este sujeto no era un vagabundo cualquiera, que tenía la mirada de un verdadero asesino, lo de Jair, diciéndoles, ya, pibes, la verdad es que la vida de este pibe no vale la pena como la vida de todos nosotros. Sí, llévatelo, llévatelo a tu casa, no hay problema. Es así como Kenshin, agarra Yajiko para que se vuelva el primer discípulo del Dojo Kashin, claro que sí, aunque le sigue diciendo un bagallo a su maestra. En el siguiente capítulo ya tomamos, ya tomamos las páginas a color de nuevo, esto me encanta porque van a haber muchos salteos de páginas a color. Este es hermosísimo, por ejemplo, le vemos a todos los personajes con cierta calidez humana. Vamos a ver que se van de jodita, claro que sí. Que bueno, mentira, no se van de jodas en el siguiente capítulo. En este capítulo vamos a ver que la relación entre Kaoru y entre su nuevo discípulo se fortalece al ver que sus antiguos discípulos son perseguidos por una pandilla de vagos. Una pandilla de vagos que tenían un cañón de madera y que les iban a destruir todo el Dojo. Con estos movimientos dinámicos, con este trazado tan... Mira, el trazado que tiene esta obra es hermoso porque tiene cierto dinamismo entre los cuadros, entre las técnicas. Tiene un estilo de impacto puro que te va a fascinar. Pero bueno, entonces, acá la relación entre Kaoru y su nuevo discípulo se fortalece y en el siguiente capítulo va a aparecer Sansa, Sanosuke Sagara que representa a un viejo escuadrón de diferentes samuráis que pelearon para poder liberar a los campesinos y que les iban a liberar también de los impuestos. Pero que el Shogunato, el nuevo emperador, mejor dicho, decidió aniquilarlos diciéndoles que todo lo que dijeron eran falsas promesas. Como ustedes, como cuando votan a un político que te promete cosas hermosas y realmente no lo hace o no lo va a hacer. Sí, claro que sí, eso le pasó al grupo de Sanosuke Sagara quien lleva el símbolo de la maldad en su espalda y que ahora no es más que un pivar de 19 años que se dedica a merseñar y a pelear contra los más fuertes. Es así como estos dos sabandijas lo contrataron para vengarse de Himura. En el siguiente capítulo confrontación Sanosuke Sagara en esta imagen bien poética bien telenovelesca bien dramática. Vamos a ver que primero este cuadro donde se burla de Sanosuke porque estuvo dos meses sin aparecerse. Kenshin ya se lavó un montón de veces las patas en todo este tiempo. Vamos a ver que Sanosuke fue a investigar en Kioto toda la vida de Kenshin para saber quién era para saber cómo enfrentarse a él para saber qué tipo de lucha iban a tener y decidió una lucha directa. Con su espada más gigantesca la Zanbató una espada hecha para bajar con de todo a aquellos que iban a caballo o para romper árboles sí pero la Zanbató es muy poderosa es muy pesada y tiene ataques de movimientos lineales sin embargo Kenshin logra con su velocidad tirársele encima detener sus ataques y esta batalla no es solamente una batalla de fuerzas sino que es una batalla de convicciones porque al enterarse de la identidad de Kenshin y de cómo los Isshinshinjis terminaron eliminando a todo el escuadrón del Capitán Sagara aquel que seguía a nuestro pequeño Sanosuke él quiere vengarse por esas promesas de la nueva era que no se cumplieron y cómo su Capitán tuvo que pagarlas tuvo que pagar por culpa de estos corruptos de estos mentirosos de aquellos que fácilmente eliminaban lo que les terminaba bueno lo que les terminaba estorbando entonces él acá en este dramático giro vuelve a levantarse para poder terminar con su batalla con su pelea contra Kenshin pero al darse cuenta de que Kenshin ya no representaba el pasado sino que representaba a aquellos que pelearon pero que siguen buscando en esta nueva era la felicidad de los campesinos la reconstrucción de la paz de los japoneses se da cuenta de que ha sido completamente derrotado y que él en vez de pelear contra todos estos vagos por dinero tendría que haber hecho lo mismo que Kenshin por eso decide unirse a su equipo y volverse a encontrar para seguir peleando juntos pero bueno entonces así termina básicamente este especial estas páginas oficiales del manga y acá nos encontramos con un extra que es el extra de claro que sí el one shot la primera versión que dio origen a la historia de Rurouni Kenshin el capítulo piloto vamos a ver que Kenshin la misma historia él era un hitokiri que durante el bakumatsu estuvo peleando en Kioto y fue reconocido como el batusai el destajador sería en una traducción más españolizada pero vamos a ver que se encuentra con una piba que estaba siendo acosada por unos pibardos resulta que la piba Chizuru es hija de un mercader bastante rico bastante millonario de yenes pero su viejo su abuelo odia a los samurais porque ellos mataron a sus padres pero ella era muy pibarda muy chiquita entonces no recuerda como eran ellos y no les extraña tanto sin embargo a ella la van a secuestrar para pedirle plata al viejo y Kenshin humildemente va a tratar de salvarla aquellos que secuestraron mirar los ojos que tiene este villano tirando fachacón de todo con melenas largas vamos a ver que los que los secuestraron son samurais que perdieron todo el honor y que ahora se hacen llamar revolucionarios entonces Kenshin con su espada dada vuelta los va a eliminar a todos pero el jefe tiene una armadura de metal bien representativo de la época medieval europea y aún así Kenshin con su técnica lo va a poder atravesar sin matarlo porque su espada tiene el filo invertido entonces es así que Kenshin logra escapar con un moñito en el pelo que le da nuestra waifulina y se va por las calles mientras ellos se preguntan cuántos años tiene este pibe y así termina Rurouni Kenshin en esta versión en esta edición Caseman en esta edición Ultimate como lo conocen originalmente en Japón con las aclaraciones del traductor Agustín Gómez Sass aquel que tradujo la primera versión y esta nueva somos Rurouni esperamos que esto te haya divertido entretenido informado esto que te haya hecho recordar la primera vez que viste en su pequeño tan cobón chiquitito nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio oro oro ¡Gracias!